¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y escúchame, ¿qué acabas de publicar Héctor? ¿Por qué tienes...? O sea, ¿por qué has puesto una miniatura literalmente con un perro en la portada? ¿Qué es esto? ¿StumbleGuys no tiene perros? ¿StumbleGuys solo tiene jugadores? Bueno, alguno que otro que empieza a volar a partir de ahora Pero ya está, ¿verdad? Poca cosa más. Pues sí, efectivamente, no te estoy mintiendo Han puesto una cosita por StumbleGuys que lo están dejando caer Y oye, yo por lo menos estoy viendo todas las novedades que hay a día de hoy Y de verdad, me estoy quedando totalmente loco ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de esto, caballero Madre mía, tengo las gafas que ni me las he limpiado, por favor, por la velocidad que tengo que pillar ¡Esto! Así de primeras, dices, ¿qué pasa? ¿Cómo que...? Aquí no veo perros, ¿eh? No veo perros, veo una casa que no sé si se parece a la tuya A la mía, la verdad que no Pero... Oye, hasta aquí todo bien Voy a poner el tráiler, ¿tres? Son diez segundos, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Vamos! Deja un puerto en la que se suscríbete, ya sabes ¡Vámonos! ¡El tráiler! ¡Así! ¡Madre mía, ¿qué es esto? ¡Cuántas cosas! ¡Héctor, ¿qué está pasando? Y ya está, y termina por aquí el tráiler Diez segundos en el que nos dejan caer eso Y punto, es solo un bucle Vamos a inspeccionar esto más tranquilamente Y a verlo perfectamente, ¿vale? Voy a hacerle por aquí una captura de pantalla ¿Vale? A ver, captura de pantalla Pim, pam, pum, pim Pam, pum, pim, pum Perfecto Esto por aquí Y bueno, ya tengo la foto Ya tengo la foto Chavales, ¿esto qué es? Vamos a ver Las cosas claras y el chocolate espeso Ya tú sabes ¿Qué es esto? Para empezar ¿Qué es esto, tío? No sé, la verdad No sé Parece una especie de bruja Incluso te diría muy chiquitita Aquí estaría el ojo La cara Y como estáis viendo por aquí Pues bueno El gorro Que, vale Hasta aquí todo bien O sea, brujas ya tenemos en Stumble No hay problemas Pero también tenemos por aquí arriba Bueno, que es que Madre mía Para controlar esto También tenemos por aquí arriba, chavales Nuevas skins Y en este caso Como estáis viendo Tenemos una skin Que, no sé No se parece a ninguna La verdad Esta como tal Te diría que va a ser una skin Incluso con el pelo rubio No sé por qué En plan, el pelo Se lo pintas así rubio Y se quedas Te lo prometo No sé por qué Me da esa sensación Aparte de esta Tenemos esta también Parecen dos chicas O sea, parecen Dos chicas Otras dos chicas Y un chico No sé si le podéis encontrar alguna Yo qué sé Digo, las supernenas Por ejemplo No sé si le podéis encontrar Alguna referencia Sobre alguna colaboración A lo mejor O esto es lo que se viene Probablemente muy pronto Que no puedo decir nada Pero estad atentos Al día de hoy Porque, escúchame De verdad Ten la campanita activada Porque hoy Bueno, se vienen cositas ¡Se vienen cositas! Solo digo eso El caso Que no sé qué es La verdad Son cuatro siluetas De chicas Y una silueta de chico Y como estáis viendo Tiene el pelo Como muy realista ¿Sabes? No es el típico Pelo normal Es que me recuerda Incluso a Novita ¿Sabes? Por aquí se pasa No sé No es el pelo normal Como tal Sino que es realista Podría A lo mejor Tiene que ver Con algún youtuber O algo No creo Sinceramente Pero bueno Me gustaría que buscaseis Como ya os estoy diciendo Pues eso Estas referencias ¿Vale? Estas referencias Aparte de esto Tenemos esto Como que un perro Héctor Como que un perro No tengo Ni idea ¿Por qué hay un perro En este trailer De Stumbleguys? ¿Vale? Vamos a poner el trailer Otra vez por aquí Para que lo veáis Y por qué Hay un perro A ver la música No me suena de nada Tío La música no me suena de nada Si hay un perro A lo mejor es como una familia No tengo ni idea De qué puede llegar A ser chavales Pero bueno Esto es lo que os traigo Y mira, mira, mira Ahora como que cambia Un poco la silueta ¿Veis por aquí la silueta? Cambia un poquito Pero no Es que es muy raro esto La verdad No sé a qué se puede referir A ver Yo sinceramente Echándole un poquito El vistazo así Por encima Pues bueno Te puedo decir Que a lo mejor Tiene que ver con Estas mascotas La verdad Se podrían poner mascotas En Stumbleguys Como vienen siendo perros En la mochila A lo mejor Tenemos nuevos accesorios Como tal Esto es un poco ya fumada mía Probablemente Pero oye Podría estar bien la verdad O mascotas como tal Es que Tampoco te puedo decir algo En específico Porque es lo único Que nos han dado Stumbleguys Nos ha dejado esto Y ya está Y el perro como tal Pues bueno Junto a la casa A lo mejor tenemos Un nuevo modo O no tengo ni idea Ya que le están dando caña Al tema de los modos A los nuevos modos De Stumbleguys Puede que esto tenga que ver No lo sé Pero esta es la novedad Del día de hoy Así que espero que te haya gustado mucho Yo me despido por aquí Y recuerda Like y suscríbete Para no perderte nada nuevo Y te repito Hoy cuidadito Que se vienen cositas Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!